Encojonado, que quiere decir de mal humor. Acojonante, excelente, extraordinario. Encojonamiento, furia. De acojones, a la fuerza. Tú sí tienes cojones. Quiere decir, haces lo que te da la gana sin importarte los demás. Hay que tener cojones para eso. Quiere decir, se necesita valor para realizar ese acto. No quedó ni cojones. No quedó nada. Tiene un par de cojones. Alguien de mucho valor personal. Me importan tres cojones. No le importa nada. Y para decir que algo es demasiado caro, cuesta un cojón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!